A raíz del problema que se ha presentado el día de ayer, quema de pastizales alrededor de la Unión Educativa, si ustedes pueden evidenciar hasta cerca de la institución, el día de ayer hemos tenido que acudir al apoyo de los bomberos para que puedan extinguir el fuego que se presentaba tanto en la parte del front y como en la parte posterior, la parte de atrás. En ese sentido, ya el día de hoy, justamente en la mañana, acudimos a nuestra fuente laboral y nos percatamos, tanto padres de familia como maestros, de que el ambiente no estaba en óptimas condiciones para poder desarrollar las actividades el día de hoy. Específicamente los ambientes que se tienen en las aulas estaban con muy fuerte olor de humo, entonces los mismos estudiantes no se sentían a comodidad y por esa razón hemos también optado en coordinación con los maestros, con la Junta Escolar y previo conocimiento también de nuestra autoridad superior, hemos optado por suspender, para evitar algún tema de que los estudiantes puedan disponerse, puedan generarle cualquier tipo de inconveniente en su salud. Entonces, en ese sentido, precautelando eso especialmente, hemos tenido que tomar la decisión de suspender por hoy día. ¿Los malos olores? Sí, era fuerte, justamente el olor a humo que había, muy fuerte, muy picante, se puede decir así, si vale la expresión. Entonces, incluso los niños de inicial estaban muy fatigados, por eso es que hemos tomado más la decisión de poder suspender, como le digo, por este día nomás. Yo espero que el día de mañana ya el ambiente esté más limpio, más despejado, aunque ya vemos que esto es a nivel local, podemos decir ciudad, porque esto está creo que en todo el tema de contaminación.